Para desarrollar esta operación aplicaremos una de estas dos propiedades, como vemos acá una suma aplicaremos el que dice suma y dice el primero elevado a la 2 o sea el número 4 más 2 y ahora multiplicamos a por b o sea los que están dentro o sea 4 por raíz cuadrada de 6. Justo así, más, ahora viene el segundo o sea el b o sea la raíz cuadrada de 6 a la 2. Listo, ahora acá esto significa 4 multiplicado por sí mismo dos veces o sea 4 por 4 16 acá, acá 2 se elimina siempre con la raíz cuadrada o sea el exponente 2 y queda solo 6 y con el 16 de acá sería 22 más y ahora lo que quedó, como es multiplicación multiplicamos los que están fuera de la raíz, 2 por 4, 8 y acompaña la raíz. Acá termina, esto no se puede sumar porque al 8 le acompaña una raíz cuadrada de 6 y al 22 no, fin. Acá termina, esto no se puede sumar porque al 8 le acompaña la raíz cuadrada de 6 y al 22 no, fin. No, no se puede sumar. Gotti donde smara. No, no se puede sumar porque al final de la raíz cuadrada de 7 a la 1 o 16.